Cada vez que inauguramos una vivienda, sin duda es que es un momento de mucha alegría y así lo sentimos nosotros, porque en esta época donde todo parece más difícil, encarar el desafío de construir una vivienda, sin duda que es muy importante y a veces se torna hasta imposible. Y es ahí donde aparecemos nosotros. Tenemos la suerte de tener un gobierno, los santafesinos, tenemos la suerte de tener un gobierno cercano a la gente y cercano a sus necesidades. Y hace que en un trabajo mancomunado, el gobierno provincial, el gobierno municipal y los vecinos puedan cumplir el sueño de la vivienda propia. Y esto es lo que vamos a ver hoy aquí. Pero también nosotros, en San Jerónimo Norte, tenemos otros desafíos. Hablábamos recién con la ministra, con el senador, con el director provincial de vivienda, que son justamente estas 34 viviendas que ahora vamos a ir a visitar, que se están construyendo y que esperamos, antes de que finalice esta gestión, poder inaugurarlas. Como así también otras 17 viviendas que hemos firmado un convenio y que estamos esperando para poder abrir la licitación. Y de eso se trata, de trabajar todos juntos, gobierno provincial, gobierno municipal, para el bienestar y el bien común de una localidad. Así que yo quiero agradecer a todos, a los que nos están acompañando y nos vienen a visitar, a ustedes, a todos los que intervinieron para que hoy esta vivienda sea una realidad. Y también quiero hacer un agradecimiento a Omar Vos, que es el arquitecto en quien confiamos desde la municipalidad, para que lleve al frente este proyecto y haga una administración eficiente de los recursos, para que hoy todos podamos ver esta obra concluida. Muchas gracias.